que tiene una extensión territorial importante con una población importante en comparación con otras provincias no es comparable con Formosa, no es comparable con Chubut, ni con Santa Cruz ni con Misiones, por decir un ejemplo estará en una situación parecida a Buenos Aires, a Córdoba Mendoza y paremos de contar eso genera dificultades para la implementación primero por el volumen de causas que hay que procesar y segundo por la cantidad de funcionarios que se necesitan no solamente por el volumen de causas sino porque además, les doy un ejemplo en el norte, en los departamentos del norte hay poca población, pero las distancias territoriales son enormes yo trabajo en una zona donde, a lo mejor el volumen de causas no es importante la población no es importante y por lo tanto también, bueno, no necesita tantos funcionarios pero ¿qué ocurre? son 300 kilómetros, son 400, casi 400 kilómetros por 200 kilómetros entonces ustedes no pueden poner un juez o doble porque ese juez va a estar a 200, 300 kilómetros en lugar de los hechos siempre ¿si? o el fiscal que es la realidad que tiene que investigar pero el juez va a estar también lejos de la oficina de gestión judicial entonces, ese es un poco la problemática o sea, el problema que se tiene es eso de infraestructura pero la infraestructura yo más lo miraría como un tema de la realidad que se tiene que afrontar que exige tal vez mayor cantidad de recursos que en la mayoría de las otras provincias la tercera pregunta un poco vinculada con esto es ¿qué problemas prácticos se plantean con el nuevo Código Presal Penal? bueno, los problemas prácticos que se presentaron fue la por eso, la forma en que se implementó o sea, acá los problemas, la ley está bien el problema está, es indiscutible la ley ahora el tema está en la implementación y en la realidad nos encontramos con muchos problemas algunos son los que dije en la pregunta anterior otros son que aquí coexisten todavía dice la ley hasta febrero del año que viene pero en realidad va a ser muchísimo tiempo más los dos sistemas viejo y nuevo sistema entonces